Se le concede el uso de la voz al ciudadano licenciado en Derecho Javier Gómez Bustillos para que exponga las razones que justifique su idoneidad en el cargo. Buenas tardes distinguidos y distinguidas integrantes de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos del Honorable Congreso del Estado de Quintana Roo. Compañeras y compañeros servidores públicos y demás personas que nos acompañan en este recinto. Es para mí un honor y un gusto poder participar en esta entrevista que tiene por objeto conocer y escuchar a quienes aspiramos a la titularidad de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Quintana Roo. Celebro la reciente reforma a la Constitución Política del Estado de Quintana Roo en la que se erige a la Fiscalía especializada en combate a la corrupción como un órgano público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios. Sin duda alguna, dicha reforma contribuirá al fortalecimiento del sistema estatal en corrupción y al combate a la corrupción en el Estado. Al dotarse a dicho ente de plena autonomía técnica, de gestión, independencia funcional y financiera, que permita dar un mejor cumplimiento a las facultades que constitucionalmente tiene en su calidad de ministerio público y a conducir las acciones de investigación a la atención, prosecución y persecución de los delitos, competencia de la misma. Consciente de la gran responsabilidad que implica conducir las investigaciones vinculadas a hechos probablemente constitutivos de delitos cometidos por parte de personas servidoras públicas, se trabajará de manera coordinada con las demás instancias competentes durante la investigación, ordenando las diligencias que se estimen pertinentes y útiles para demostrar, en su caso, la existencia del delito y la responsabilidad de quien cometió o participó en su comisión. Como parte de las acciones que se proponen, se encuentra la de regularizar, de realizar gestión y destino de recursos para la formación, profesionalización y actualización de las personas servidoras públicas que elaboran en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, con la finalidad de contribuir al desarrollo de la carrera profesional, atendiendo a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto y restrito a los derechos humanos. Se trabajará de igual manera en fortalecer e implementar mecanismos de cooperación y colaboración con las autoridades de los tres órdenes de gobierno para la investigación de los hechos que la ley considera como delitos, competencia de la Fiscalía. Se procurará la aplicación de mecanismos alternativos de solución de controversias en los casos que así proceda dentro del procedimiento penal y en apego a las disposiciones legales aplicables. Se vigilará la aplicación y cumplimiento de los mecanismos de comunicación, intercambio de información, apoyos técnicos y materiales, así como coordinación con otras dependencias estatales, federales y municipales respecto a la investigación que realice la Fiscalía Anticorrupción dentro del ámbito de su competencia. Finalmente, se revisará y dará puntual seguimiento a las denuncias, querellas, carpetas de investigación y demás asuntos y procedimientos que se encuentren en trámite con el objeto de llegar a la verdad de los hechos que motivaron el inicio de dichos asuntos y en su caso se sancione a las personas servidoras públicas que resulten penalmente responsables de las mismas. Es cuanto. Muchas gracias. ¿Alguna diputada o diputado desea hacer uso de la voz? No habiendo intervenciones, agradecemos su participación, abogado. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes.